Hoy en el programa, gran festival de jineteada y folclore en el Club Atlético Gualeguay Central, Entre Ríos. Enseguida, jineteadas en categoría clina. Después, la acción llega con bastos con encimera. Además, todas las alternativas de esta fiesta que tiene como destino ser una de las elegidas por la gente. También vamos a conocer los lugares que hay que visitar en Gualeguay y las notas con los protagonistas de este evento. Así que prepárate, que nosotros ya tenemos todo dispuesto para ir jineteando en el mediodía del país. Hola, bienvenida familia tradicionalista. Ya estamos nuevamente jineteando la creación de Cacho Ledesma por el 9, la cita de todos los sábados al mediodía. Antes de comenzar, te recuerdo nuestras redes sociales. Ahí nos podés encontrar en Facebook y en Instagram como arroba jineteando TV. Y si no, también te podés comunicar con la producción de nuestro programa al WhatsApp al 11 40 70 42 44. Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días, buen provecho. Este horario marca el mediodía y marca también donde se abren las tranqueras. Ah, una parte importante del tradicionalismo de nuestro país. Porque jineteando, desde la pantalla del 9, dice buenos días y abre las tranqueras grandes para recibirlos y para salir al ruedo a mostrarte los espectáculos importantes del país. Marcelo Pellejero les habla que tiene este compromiso que asumí hace algún tiempo, algunos años, y que con un montón de amigos y Marilu, por supuesto, la directora de jineteando, llevamos en alto la bandera de jineteando y el recuerdo y la idea plantada de don Cacho Ledesma, que es el creador de esto. ¿A dónde te trajimos? Te trajimos a Gualeguay, gran festival de jineteada y folclore, la gente del club atlético Gualeguay central en los pagos entrerrianos. Los pagos de este paisano que nos convoca, Pichón Magallán, con toda su gente, con toda su familia, por allí nos recibió y nosotros que llegábamos, Marcelo Pellejero les hablo, que llegamos por primera vez a Gualeguay, porque las cámaras de jineteando seguramente ya habrían estado. Mirá los bueyes, que rescate de cultura y tradición, ¿no? Los bueyes atados y son criollos. Mucha gente piensa, por ahí de la ciudad, que hablamos de los bueyes y hablamos de una raza. No, simplemente tienen el cuerpo de un toro, no tienen los genitales, porque se castran y se convierten en bueyes mansos que tiraron las carretas y que surcaron esta patria. Sin lugar a dudas, el recuerdo de los bueyes, el recuerdo de las carretas y toda esta gente a caballo que marca una historia también, porque el caballo no solo fue el motor de la Argentina, también fue el motor del mundo y a pata de caballo se forjó esta patria. A pata de caballo y con palanchones se hizo el bordo para que llegaran los rieles del progreso junto con el telégrafo. Para, no sé, una de las rutas más largas del país, la ruta nacional número 3, también se hizo con palanchones el bordo para el camino real, para la ruta o para el carretero, como se llamaba antes porque era paso de carretas. Y aquí están los gauchos, templados, por el rigor del pampero, ganosos pa' un entrevero pa' lucirse en un poblado. Mirá una jardinera vieja, herramienta de trabajo, una tropilla de torianos con un lunar pintado y, bueno, mucha gente de a caballo, acomodando el caballo, acomodando los aperos, hay mucho acomodo, está el viaje también para venir a representar su lugar, su paraje, su escuela, su estancia y presentarte en esta fiesta tan importante que presentó el Club Atlético Gualeguay Central y Don Pichol Magallán y toda su gente. Aquí estamos, por allá apareció un sulqui, este está engomado, este sulqui, esto quiere decir que sobre las llantas de fierro se le pone goma para andar en el pueblo también. Pasó un pintado, un tobiano muy gaucho, con un corazón en la frente, está pasando por acá también, otro tobiano por acá, fíjate, el hocico blanco y, bueno, la paisanada de a caballo diciendo buenos días en la apertura. Acá tenemos una tropilla de tobiano muy importante, fíjate el pelaje, el poncho que tiene la yegua madrina y este es el Vasco Izaguirre. Este es el Vasco Izaguirre, hombre que lo vimos de tropilla entablada en el Festival de Jesús María, numerosa la tropilla de overos. El hombre le tiró el cabresto y quedó como plantada en el suelo y aquí está su hija, esta niña, la hija del Vasco Izaguirre, que cuando cumplía 15 años le pidió al padre una tropilla. El padre le dijo que no se la podía comprar porque económicamente no andaba bien la cosa y iban a hacer una fiesta chica nomás. Y en la fiesta chica se le apareció con la tropilla y ese fue el regalo. Así que ha visitado varios espectáculos también, saludamos al Vasco Izaguirre, saludamos a toda la gente de Gualeguay, que está presente haciendo flamear sus banderas y representando su lugar y su patria chica. Del 5 al 8 de enero, Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera. El jueves, 7 Regional de Hockey. Prueba de riendas, cicloturismo nocturno. La actuación, desde Jujuy, de Yoka Jazz. El viernes 6, torneo de Putin Green. Gineteada con caballo elegido. La presentación de El Polaco. Cerramos la noche con la Cebada Fest. El sábado 7, gineteada con grupa 6 caballos a la final. La actuación de los tabaleros y la conga. El domingo 8, Juan Corre 8K. Gineteada con bastos y encimera. Desfile de instituciones y sponsors. Gineteada con bastos y encimera con 6 caballos a la final. Gran sorteo de los 2 millones. El show de Coti. Del 5 al 8 de enero, Juan te espera. Un gentío realmente. Recuerdo que estuvimos animando y que cayeron los chaparrones el día domingo, ¿no? Pero mirá cuánta gente en Gualeguay se aprontaba para vivir un espectáculo importante. Allí Don Pichón Magallán andaba nervioso tratando de cumplir con los horarios, de cumplir con todo lo prometido. Porque cada uno de los organizadores, sin duda, se debe al público. A este público, a estas damas que saludan las cámaras de Gineteando y hay un hombre de a caballo que se llama Diego Migueles. En el caripela de Santori. Salió el caripela. ¿Con qué caripela me miraste? Le cambió el tiro. Está agarronudo el hombre ni lo movió en la vuelta. Atropella a los muchachos apaginadores. Hay que llegar, no se pudo. Y allí me lo pierde a Diego Migueles. En el otro palenque, Gilberto Balenari, figura muy conocida en el Taita de Balenari. Salió revoleando la cabeza. No hago ningún descubrimiento si digo que Gilberto Balenari realmente es un hombre muy de a caballo. Y ahí estamos con Menese Pérez en el blanco de Arletaz. Pegó la vuelta, pegó una cachetada al blanco a la vuelta, a la vuelta. Se puso peligroso un caballo a vueltas. Y en esta categoría, la categoría clina, es muy difícil de ginetear, pero el hombre se le quedó en el lomo. Tomá. Guillermo Alessandrini en el engendro de Aquino. Vamos a ver el engendro que dice. Otro torbillo que salió con la cabeza entre las manos, medio buscando las maromas. Difícil la categoría, difícil estos caballos que buscan abajo. Damián Ramírez se prepara en el otro palenque mientras pegamos una vuelta por el público que se sigue sumando en esta fiesta allí en los pagos de Gualeguay. Damián Ramírez decía en el cara rota de Pederolini. Ahí está, pegó una vuelta el cara rota. Ahí está. Vamos a ver qué hace el mala cara. Lo empinó, medio lo sentó arriba de la mano, lo sentó en la cruz, pero el hombre abrió las piernas para que el caballo entrara, lo volvió a prender y le echó una caminadora, le echó una parada por allá lejos. Augusto Molver en la gata de Velázquez, la verdad salió muy fuerte. Augusto que está muy de a caballo también y que brindó otro espectáculo allí. Bueno, me lo desprende al último, pero estaba hecha la cosa. Navori en el salvaje de Ereñú. Ahí está Navori, mirá. Vaquiano el indio, ahí está. Navori me voy que me voy de cola y de clina entera, le flamea a la clinera al pingo hasta que me lo pierde al paisano Navori, el salvaje de Ereñú. Bernardo Rojas en el rebusque de Matos. Pegó la vuelta, ahí está el rebusque, martillando fuerte, medio lo lleva en el aire, bien prendido, bien sentado el hombre Bernardo Rojas que lo va jineteando. 13, 14 y 15 de enero, fiesta nacional de la cereza en los antiguos Santa Cruz, gran desafío de tropillas, desafío inclina, grupa y bastos con encimera, rueda de petizos, menores de 14 años, grupa surera, montas libres, Miguel Cabezas, Marcelo Paisa, payadores, Marcelo Marín, Lucas Rodríguez, Diego Arriola, Araceli Arguello, la payadora cordobesa, guitarra, Cristian Raylef, grupos musicales, Gustavo Catalino Veroiza, Atilio Palleta y su voz, Los Tijuanes del Sur, paseos comerciales, gastronómicos y de artesanos, el viernes la actuación de Damas Gratis y Siete Venas, el sábado Callejero Fino, Panterzof y La Monada, el domingo Matías Valdés, destino San Javier, Roxana Garabajal y Horacio Banegas. Auspicia Municipalidad de los Antiguos, Julio Belomo, Intendente. Placer tiene más sabor y energía, a todo lo bueno del agua mineral y el jugo natural, le sumamos multivitaminas y una nueva presentación en Tetra Pak, el sabor de siempre, con vitaminas, placer, sentite fuerte, sentite bien. El sábado 14 de enero, gran jineteada nocturna y baile en la Virgen Gaucha de Luján, ruta 7 y 192. A las 19, concurso de riendas. Luego, jineteada en categoría bastos con encimera, con dos caballos por tropillero y dos jinetes por invitación. A las 23, la actuación de Marcelo Miraglia. A la 1.30, actuación de Los Majestuosos del Chamamé y el Tsunami de la Cumbia. Animan, el gaucho razas, Gustavo Andrade, Matías Millán y Néstor Ticiaro. Organiza Nazareno Cano. Informes al número en pantalla. El público, el público de Gualeguay, el público de la jineteada, o sea que el público de la jineteada es parecido en cada fiesta que voy. Franco Lares, en la heredera de Remazano. Vamos a ver, Franco Lares, mamita, le cambió el tiro la heredera, amagó a volverse, no se volvió. Y en la vuelta, después se vuelve en serio y me lo deja en el camino a Franco Lares. Asociación Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas. Whatsapp, 1158-020878. Maximiliano Cardoso, en el Piojo de Ereñú. Mirá que lindo caballo, gateau, calzado de tres, ni lo vendan ni lo des, dice la leyenda. Es Maximiliano Cardoso. Yo decía, el público de la jineteada, claro, es parecido en todos lados, porque es familia gaucha, es familia tradicionalista que viene a pasarla bien. Alcides Benítez, en la curandera de Freccio. Vamos a ver la curandera, yo no tengo nada para que vos me curés, pero atendeme, le dijo Alcides Benítez, un hombre de a caballo en esta categoría que salió corriendo, muy aplaudido por el público también. Uco Migueles, en la sombra de Balbi. Vamos a ver la sombra que dice, ahí está, los ralió a los muchachos, pasa junto al escenario donde estábamos por allí, atropellan los apaginadores, no alcanzaron a llegar. Néstor Castedo, ahora, en la lancha de Urrutia. Vamos a ver qué dice la lancha, si tiene motor fuera de borda o cómo es el asunto, no entiendo demasiado de lanchas, pero este caballo va martillando y va corcoviando fuerte, hasta que llegaron los apaginadores y se quedaron con Néstor Castedo, en la lancha de Urrutia. 21 de enero, segundo festival nocturno de jineteada en La Angelita, Buenos Aires, apertura a las 20. Contrapunto en categoría bastos con eximera, rueda de grupa con 25 caballos y jinetes invitados, montas especiales, el sorsal de Moamad con Facundo Feijó, el divo de Amilcar Unane con Denis Jiménez, la presilla de Bobati con Cristian Toledo, el tontito de Moamad a cuatro espuelas, Facundo Feijó y Mariano Herrera, Capataces de Campo, Pirulo Jacob y Camilo Chedad. Animan, Luciano Martínez, Lucas Arce, Payadores, Alejandro Armendariz, Tata Gallo. Estará presente el grupo SUBA, organiza Osvaldo y Nazareno Moamad. Informes a los números en pantalla. Hagamos un poco de historia. Gualeguay fue fundada el 19 de marzo de 1783 por Tomás de Rocamora, quien la bautizó Villa de San Antonio de Gualeguay Grande. Gualeguay tiene historias, leyendas y personajes. Es la capital provincial de la cultura, cuna de diferentes artistas que sobresalieron en la historia argentina. Esta ciudad cuenta con diversos espacios verdes donde convergen la naturaleza y la tranquilidad. En todas las épocas del año cuentan con diferentes fiestas populares y eventos que convocan a turistas de todo el país. Gualeguay es también conocida como capital de la cordialidad y bautizada por un río de aguas fértiles que atraviesa toda la provincia, mojando los distintos departamentos. La privilegia asimismo su ubicación geográfica a sólo 220 kilómetros de capital federal, señalándola como destino de una rápida escapada hacia el descanso y la tranquilidad. El turista se va a encontrar con una planta urbana de apariencia antigua, con veredas angostas, algunos viejos árboles surgiendo del cemento y anchas calles transitando entre las edificaciones de la histórica arquitectura, que en muchos casos ha sido restaurada. La caracterizan sus plazas extendidas sobre la superficie de cuatro manzanas, los verdes intensos y la serenidad flotando sensiblemente en el aire, que invita a desacelerarse. La Ruta Nacional 12 divide el casco urbano de Gualeguay, engalanándolo con líneas de palmeras en angostas plazoletas. En tanto, la calle San Antonio lo recorre de norte a sur, convirtiéndola en su vida comercial. Su intendente, Verónica Berizo, nos contaba que los fines de semana largos tienen mucha afluencia de público que colman los paseos y disfrutan de todo lo que Gualeguay tiene para ofrecer. Muchos son los motivos para venir hasta la provincia de Entre Ríos, pero sin dudas Gualeguay es una de ellas. Las mejores fiestas del país las encontrás en la agenda de Gineteando, que están para informarte y para que puedas disfrutar de un verdadero día de campo. Mirá. 29 de enero, Fiesta de los Criadores, Fortín Gaucho Corraleros de Abasto. Prueba de riendas de mansos, prueba de riendas de potros. La actuación de Abelibru, Compañía Gaucha Cruz del Sur. Reconocimientos a Emiliano Lali a Joaquín Zavala, al caballo del destino del Vasco Tegui, al tropillero Julio Bendizábal. Montas especiales, porotos Tegui en la hormiga, Joaquín Zavala en el destino, Emiliano Lali en el recero. Clasificación para Jesús María 2024 en las tres categorías. Clina, Grupa y Bastos. Anima, Marcelo Pellejero, Maxi Parada, Dayana Díaz, Payadores, Leandro Lemos, Nahuel Hermosi, Capataz de Campo, Joaquín Ostegui. Cierre con Baile de la Mano del Grupo Folclórico, Regla de Tres y la F Chemendi. Comenzamos con el segundo bloque del programa de hoy y ante todo queríamos agradecerles por el apoyo que nos brindan semana tras semana a través de nuestras redes sociales y también recordarles nuestro WhatsApp para comunicarse con la producción del programa al 11 40 70 42 44. Y por acá andamos entre la gente con las cámaras de Gineteando en el gran festival de Gineteada y Folclore del Club Atlético Gualeguay Central Entre Ríos donde nos convocó este paisano Pichón Magallán que, bueno, gracias a él estuvimos por allí conociendo la fiesta y haciéndonos de un lote de amigos. El saludo para Martín Sosa de Sauce Corriente que está radicado por La Pampa, Janina Guzmán, que está emprendido siempre al programa Gineteando y a los amigos del Vasco, de Alpargatas del Vasco, nuestros auspiciantes que me van a mandar unas alpargatas para que no arranque el año chancleteando. Así me dijeron. Bueno, recuerden que hablando de arrancar el año, el 6, 7 y 8 de enero vamos a estar en Puan en la fiesta de la cebada cervecera y aprovecho la coyuntura para agradecer a Jorge Turcosat y a la gente de Diamante Entre Ríos que me convocó y yo ya estaba contratado para la fiesta de Puan y el 14 de enero vamos a mandar por Valdez y ya te cuento porque viene Peguerna Boni en la cicatriz de Baez y me lo pierde medio cercón del palo nomás al paisano sin consecuencia, gracias a Dios. Nardi y Zaguirre en la cascarita de Arnal. Ahí estamos, salió la cascarita con la cabeza entre las manos, una yegua muy potente. El hombre la va campeando. Ahí estás, mirándole las orejas. Entran los muchachos apaginadores, despejan y se quedan con el hombre. Joaquín Cabrera en la candidata de Matos. Vamos a ver la candidata, parece que es candidata en serio y el paisano Matos parece que está para jinetearla también. Ahí está, se tendió, levantó velocidad y atropellaron los muchachos apadrinadores. Bien, otra pasada por la gente porque es un lujo, porque nos da gusto mostrar a la gente. Volvemos al palenque con Recalde en el cachilo de Aquino. Ahí está el cachilo, al lado del palo. Salió tirando para arriba, se colgó dos veces, no se quiere despegar del palenque. Ahí estaba el cachilo. Ahí estaba Recalde, muy de a caballo también. Agustín Leiva, en el pampeano de Jorge Valenari. Mostró la panza blanca, el pampeano a todo el público por allí. Pegó la vuelta, va martillando fuerte. Agustín Leiva, que está de a caballo y se la gana al pampeano de la marca de Jorge Valenari. Sale Raúl Gómez en el millonario de Molina. Así que vos sos millonario y bueno, si a vos te sobra, tomá, tomá pa' tu caldo aquí, dijo el paisano Raúl Gómez, señores, que queda en brazos de los apadrinadores. Ricardo Leiva, en la primavera del ISA, ay, 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 la primavera, pero se vino el invierno, paisano, y me lo perdió, le quitó el tiento, le corrió en las manos y me lo ganó la primavera del ISA a Ricardo Leiva. Domingo 5 de febrero, décimo primera fiesta de la amistad, la más grande del sur correntino, Sociedad Rural Sauce, Corrientes, rueda inclinas, caballo y jinete elegido, rueda de bastos con encimera, gran monta especial, Ricardo Pucheta, en el alacrán de Jacobo, animadores, Charlie Zaguirre, Carlos Espíndola, payador, Iván Hofstetter, apadrinadores, Cristian y Gustavo Jacobo, jinetes y espectadores, asegurados por la mutual de los montadores, invita y organiza, comisión organizadora, fiesta de la amistad, informes al número en pantalla, estaremos con el programa jineteando. Alpargatas el Vasco, la clásica alpargata argentina, hoy llega a todo el país, ventas por mayor, contactarse vía WhatsApp al 221-560-8604. Del 9 al 12 de febrero, quincuagésima fiesta nacional de la ganadería del oeste pampeano, Victorica La Pampa, con la actuación de Ulises Bueno, Los Tequis, Lucas Hugo, Los Caldenes, El Entrevero, Roxana Carabajal, Yamila Cafrune, Paquito Caño, DJ Coco Miranda, DJ Kairus, y músicos locales unidos. Desfile tradicional de carrozas, tropillas y emprendados, muestra comercial, feria artesanal, jineteadas. Rueda en categoría cuero tendido, jinetes invitados, rueda especial, categoría clinas, entrevero de tropillas, rueda bastos con caballos montados, con 5 a la final, broche de oro en bastos. Desafío internacional de campeones en clina. Desafío campeón en grupa. Desafío internacional en bastos. Animan, Jorge Alberto Zocodato, Nacho Basteiro, Mario Scurdia, Daniel Martín, y José Castro. Payador, Santiago Vaquero. Cordina, Jersinzón Piñeiro Machado. Bueno, acá estoy en el escenario, Marcelo Pellejero, Iván Osteter, que dejó la guitarra porque estaba lloviznando en ese momento, Mario González, este paisano que está a micrófono en mano, estaba el tape Chaná, Nico Azorín, la verdad que Pichol Magallán invitó un lote de amigos y allí estuvimos y agradecemos. Adán Caldero, sale un tordillo del Palenque con Adán Calero, se llama el zurdo de la marca de Rodríguez, le mostró unos estribos grandes arriba, el caballo es potente, escondió la cabeza, hizo presión con las riendas, martilló con el lomo, pero el hombre se le quedó arriba y es Adán Calero. Bruno Díaz en el otro Palenque, en el filulete de Heiman, vamos a ver cuántos filuletes vas a tener que hacer, lo manoteó por la panza y lo sorprendió, pegó la vuelta, una vuelta entera, dejó la cola donde tenía la cabeza, lo acarrió con las riendas, lo acarrió y me lo perdió a Bruno Díaz, que ahí lo vemos otra vez realmente los tiros bárbaros, hizo, mirá como que lo desprende un caballo corcoviador, un buen caballo, el filulete de la marca de Heiman. En el otro Palenque, en blanco, con la manija de Ferrechio, ahí está la manija, que es una yegua gateada y el paisano de chaleco colorado, bien sentado en el basto y en cimera, va ventilando al Revenque, hasta que me lo pierde allí en la vuelta al paisano blanco, la manija, así se llama la yegua gateada, de la marca de Ferrechio. Rafa Pratula, figura muy conocida, lo sorprendió en el palo, al caballo ceino, al pico mula, de renesano, es Rafa Prat, un jinete muy reconocido en nuestra patria argentina, en cualquiera de las categorías, que lo vamos a ver también en el festival de Jesús María, no tengan dudas. Y si todavía no fuiste a una verdadera fiesta de campo, te invito a que mires la agenda de Gineteando, que elijas una y que vayas a disfrutar de una fiesta bien tradicional. Del 5 al 8 de enero, Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, el jueves, 7 Regional de Hockey, prueba de riendas, cicloturismo nocturno, la actuación, desde Jujuy, de Yo Callas, el viernes 6, torneo de Putin Green, jineteada con caballo elegido, la presentación de El Polaco, cerramos la noche con la Cebada Fest, el sábado 7, jineteada con grupa 6 caballos a la final, la actuación, de los tabaleros y la conga, el domingo 8, Juan Corre, 8K, jineteada con bastos y encimera, desfile de instituciones y sponsors, jineteada con bastos y encimera, con 6 caballos a la final, gran sorteo, de los 2 millones, el show de Coti, del 5 al 8 de enero, Juan te espera. Pegamos una vuelta por el público que la está pasando lindo, las cámaras de jileteando, saludan porque saben que la imagen esta va a recorrer la patria argentina y se va a desbordar también, para otros países limítrofes. Castro pidió caballo, la manguera de Velázquez, mirá Castro, qué de a caballo que está, salió mirando el público en la curva, los estribos blancos, lo aplauden por las palets, a la manguera de la marca de Velázquez y es Castro, bien de a caballo, que acá frente al escenario, se queda en brazos de los apadrinadores. Marcelo Puente, en un reservado de Alessandrini, corrió el atador, salió Marcelo Puente, pegó la vuelta, martilló, lo sentó atrás del recabo, el hombre volvió al cuero, la acarriada, mamita querida, se puso fea de galope desparejo el caballo Alassand, pero Marcelo Puente a la final la fue ganando y se quedó arriba. Marcelo Puente y en el otro palenque Manuel Sánchez, otra figura conocida en el 2 de oro de la marca de Marcelo Cugat, de Santa Lucía, de San Pedro, el caballo se va de mano, se cae de planazo y este paisano Manuel Sánchez que era muy capaz de salir arriba porque es muy de a caballo y muy aguerrido, no pudo salirle, ahí está el paisano Marcelo Cugat también que lo saludamos. José Pereira en un reservado de Galici, ahí está José Pereira, salió con todo el reservado de Galici con la cabeza entre las manos, martillando fuerte, el hombre muy de a caballo también, se llama José Pereira y la fue ganando medio hasta el fondo el jinete de mi patria, allí un reservado de Galici. Cristian Barreto en la pulpa de Mancilla la lleva para volverse, se le van las patas, se cae medio asentada y nos quedamos con ganas de ver un poquito más porque esto prometía. Uco Migueles en un reservado de Arletaz, vamos a ver qué dice, salió un tordillo de cola y de clima entera, vamos a ver cómo pinta la cosa, este es reproductor, estuve cerca de él ese día, por eso les comento y ahí estamos, lo tenían atado a soga aparte, se puso de punta el reservado de Arletaz con el Uco Migueles que el hombre no le puede salir junto y ahí termina la jornada con una monta acidentada, muy bien puesto el caballo de la padrinadora allí también. 13, 14 y 15 de enero, fiesta nacional de la cereza en los antiguos Santa Cruz, gran desafío de tropillas, desafío inclina, grupa y bastos con encimera, rueda de petizos, menores de 14 años, grupa surera, montas libres, Miguel Cabezas, Marcelo Paisa, payadores, Marcelo Marín, Lucas Rodríguez, Diego Arriola, Araceli Arguello, la payadora cordobesa, guitarra, Cristian Rayleff, grupos musicales, Gustavo Catalino Veroiza, Atirio Palleta y su voz, los tijuanes del sur, paseos comerciales, gastronómicos y de artesanos, el viernes la actuación de Damas Gratis y Siete Venas, el sábado Callejero Fino, Panter Sofi, La Monada, el domingo Matías Valdés, Destino San Javier, Roxana Garabajal y Horacio Vanegas, Auspicia, Municipalidad de los Antiguos, Julio Belomo, Intendente. Y en Gualeguay, visitamos un hermoso solar natural extendido a lo largo de dos hectáreas a la vera del río Gualeguay, el Parque Quintana. Es una frondosa arboleda verde en la que conviven gran variedad de especies autóctonas y exóticas. Magnífico para el entretenimiento de los más chicos que pueden disfrutar de ingeniosos juegos en plena naturaleza. El parque cuenta además con un encantador anfiteatro en el que se realizan festivales de música popular. Su nombre recuerda a quien fuera dos veces intendente de Gualeguay. Gran pulmón verde de la ciudad posee un amplio sector totalmente parquizado, mesadas y parrillas a orillas del río, instalaciones sanitarias y todo para la comodidad del visitante. Con amigos o con familia, este parque conocido como Parque de la Costanera fue construido para evitar inundaciones, pero la verdad es que es una obra además de necesaria, muy pintoresca y embelleció. Un punto que estaba abandonado en la ciudad y que ahora es el paseo obligado de los fines de semana y de quienes quieren disfrutar del aire libre. En Gualeguay cuentan con orgullo las diferentes obras que se realizan tanto para el disfrute de los habitantes del lugar como para los visitantes de los diversos puntos de nuestro país que llegan a este sitio de la provincia de Entre Ríos para encontrar diversión, paz y la cordialidad que los caracteriza. La Bastida Goinas 100% Argentinas El sábado 14 de enero gran jineteada nocturna y baile en la Virgen Gaucha de Luján Ruta 7 y 192 A las 19 Concurso de Riendas Luego jineteada en categoría Bastos con Encimera con dos caballos por tropillero y dos jinetes por invitación A las 23 La actuación de Marcelo Miraglia A la 1.30 Actuación de Los Majestuosos del Chamamé y el Tsunami de la Cumbia Animan El Gaucho Razas Gustavo Andrade Matías Millán y Néstor Ticiaro Organiza Nazareno Cano Informes al número en pantalla Si querés volver a ver este y todos los programas anteriores podés ingresar a nuestro canal de Youtube Gineteando TV y suscribirte ahora mismo porque es totalmente gratis Muchísimas gracias por acompañarnos todos los sábados por la pantalla del 9 Las cámaras de Gineteando mostrando los pilchelos mostrando la calidad la cantidad de público que tenemos en la Gineteada en este gran festival de Gineteada y Folclore del Club Atlético Gualeguay Central Entre Ríos donde Pichón Magallán nos pegó el grito y allí estuvimos todos hablábamos de arrancar el año en Pugán en Valdés el 14 de enero el 26, 27 y 28 de enero estaremos por Urbina Rain Entre Ríos en la fiesta del caballo allá el paisano Gustavo nos convocó y el 29 de enero no te olvides que Joaquín Otegi tiene su fiesta en Corraleros de Abasto que le ha tirado con todo también así que bueno por ahí ya con mucho trabajo para enero febrero también lo tenemos lleno en la cartelera que le vamos a ir contando este paisano de poncho bien argentino terciado sobre el hombro y un montón de público acompañando la idea de Pichón Magallán la idea de este club atlético Gualeguay que convocó Gineteada Folclore que convocó las cámaras de Gineteando que convocó estos jinetes y caballos que también te estamos mostrando como Lito Hernández en una reservada de Urrutia que se cae de planazo que bueno vienen los compañeros allí ahí estamos se pone de punta se retuerce en el aire la yegua se cae de planazo y por suerte no ocurrió nada en el otro palenque se acomoda Raúl Otero en un reservado de Carucia y está que lo golpea fuerte que le zapatea medio cerca pero no pasó nada observen cuando lo acarrea con las riendas y toca el suelo está golpeado los jinetes saben los riesgos que corren porque este es un deporte de muy alto riesgo y eso lo hemos dicho muchas veces pero gracias a Dios no pasó nada Luciano en un reservado de Matías ahí estamos Luciano le echó el cuerpo atrás lo sacó atajando por las paletas el hombre está muy de a caballo se llama Luciano y en Gualeguay está dejando los rastros de una gran jileteada en esta cancha mira el otro en ponchado apadrinando yo le pedí el poncho dos o tres veces y no me lo alcanzó al escenario Guillermo Alessandrini viene ahora pero pegamos una vuelta por la gente como siempre hace los camarógrafos de gileteando para ver que comen para ver que toman y de paso piden algo a la pasada Luciano Alessandrini en un reservado de Aquino salió Luciano Alessandrini una divisa blanca en el cuello que le viene flameando el hombre bien sentado en el recao de Revenque arriba lo empinó lo asomó en el pescante encontró el recao y se volvió a sentar el hombre ahí está Guillermo Alessandrini en un pingo corcoviador de la marca de Aquino Emiliano Lali el de Coronel Vidal allí lo tenemos en la montielera de la marca de Matos la sacó a lo grande Emiliano creo que no sabe salir de otra manera Emiliano Lali el de Coronel Vidal de los pagos de Arbolito allí se la gana Revenque y Espuela a la montielera de la marca de Matos Tomás Vivo en un tobiano salió allá le podemos decir que se llama el gaviota el tobiano porque tiene la cabeza negra ahí estamos Tomás Vivo que le echó el cuerpo atrás y a Revenque y a Espuela lo va ganando al tobiano por la costa ahora otra de las lindas topadas aquí en los pagos de Gualeguay 21 de enero segundo festival nocturno de jineteada en La Angelita Buenos Aires apertura a las 20 contrapunto en categoría bastos con el cimera rueda de grupa con 25 caballos y jinetes invitados montas especiales el sorsal de Moamad con Facundo Feijó el divo de Amilcar Unane con Denis Jiménez la presilla de Bobati con Cristian Toledo el tontito de Moamad a cuatro espuelas Facundo Feijó y Mariano Herrera Capataces de Campo Pirulo Jacob y Camilo Chedad animan Luciano Martínez Lucas Arce Payadores Alejandro Armendariz Tata Gallo estará presente el grupo Zuma organiza Osvaldo y Nazareno Moamad informes a los números en pantalla esta niña que ahora vamos a ver se llama Cerebera y los Pampas lo que quiero recordarle no sé si tuvimos la oportunidad de verlas a la pasada que esta chica ensilló y desfiló de a caballo así que mostró bien las raíces que trae y de dónde viene y es tan aclamada por el público también estas imágenes nos muestran un salón inmenso que hay en este estadio y que estaba totalmente lleno quedó gente afuera se vio bien pago el esfuerzo de traerla a Cerebera y los Pampas porque realmente este aquí está demostrado la convocatoria de esta joven cantora de esta joven artista tan natural tan campera que ya les digo aparte se presentó de a caballo en la tarde y yo ya vi que se sentaba bien a caballo también que no era ningún invento así que Cerebera y los Pampas y en un ratito vamos a charlar con los protagonistas de la fiesta toda la gente disfrutando esta parte folclórica que dio la nota que dio el cierre al gran espectáculo presentado por Pichón Magallán y el club atlético central de Igualeguay charlamos con el organizador de esta fiesta un emprendimiento que tuvo el apoyo de toda la sociedad y que fue un verdadero éxito a veces este tipo de eventos se encuentra con cosas imprevisibles como la lluvia que malogró parte de esta fiesta pero que no logró empañar el entusiasmo de los asistentes las agrupaciones fueron muchísimas la verdad que nos debordó un poco el tema del desfile era algo que le habíamos puesto digamos que queríamos que acá en Gualeguay yo creo que está enchufado con el desfile y bueno queríamos que creciera un poco más y bueno gracias a Dios creo que lo hemos logrado hemos traído digamos hemos presentado algunas trompillas entabladas de la zona que no es muy común acá y la verdad que sí es muy lindo las pruebas de rienda le agradezco a los chicos que colaboraron e hicieron posible todo eso a Rolo Monsalvo y a su familia que en el desfile la verdad que lo organizó de 10 y bueno creo que también la gente vio que lo que anunciamos los jinetes de primer nivel celebera que desfiló con nosotros creo que si por ahí después no se pudo realizar cosas es por el tiempo pero creo que todo lo que habíamos prometido la gente lo vio que estaba los verdaderos protagonistas de los eventos tradicionalistas son los que trabajan todo el año buscando la excelencia para mostrar en los campos de las destrezas y en Gualeguay el Vasco Isaguirre se destacó con sus tropillas la verdad que participar en las tropillas es algo muy lindo algo de mucha pasión porque esto es pasión pura y bueno la verdad que sí tengo una tropilla de overos negros son 17 sueltos madrina overo lazana lunar overo colorado que es una tropilla que va a ser nueva la ha sacado a muchos festival ha estado en jesumaría ha ido por todo representando Gualeguay y bueno y la verdad que tengo la suerte también de que mis chicos me siguen y tienen sus tropillas y digo pucha que se hagan un tiempo para poder trabajar las tropillas andar conmigo nada encillar tres horas antes un festival de transpirado viajar con las tropillas porque ahora venían caminando y la verdad que eso es muy lindo y ojalá haya muchos más chicos como ellos que los apoyen para que pueda haber más tropillas y más tradición que se está perdiendo tanto esto y que es algo tan lindo ver una tropilla tablada en un campo todo lo que sea tradición y claro el orgullo más grande para un padre tradicionalista es sin dudas que sus hijos sigan por el mismo camino en este caso la hija del Vasco Izaguirre pidió para sus 15 años nada más ni nada menos que tener una tropilla para seguir los pasos de su padre a mí lo que me pasaba era que Hilario juega el polo yo juego muy poco entonces no tenía algo para compartir con papá entonces hacer esto sumarnos estar en familia y todo la verdad que es muy lindo así que sí la verdad que me gusta bastante es como que yo tengo la posibilidad de sacar mi vestido blanco otra vez digamos así que bueno lo sigo estrenando y no podía ser de otra manera el hijo menor del Vasco también siguió el mismo camino yo tengo una tropilla de Tobiano Jalazane que también o sea la hicimos todos juntos yo y papá que bueno cuando a Justina se le ocurre esa idea ya Justina tenía su tropilla yo papá tenía su tropilla y bueno yo también ya vamos a tener la familia entera y y bueno papá me acuerdo que una vez se fue al campo de un amigo y ese hombre le dice que vaya a ver los caballos que ya tenía los caballos juntados que eran bueno los que tengo ahora y bueno ahí papá los compra y después ya nosotros dos lo empezamos a entablar a juntar y bueno ahora ando representando a Gualehuay 29 de enero fiesta de los criadores Fortín Gaucho Corraleros de Abasto prueba de riendas de mansos prueba de riendas de potros la actuación de Abelibru compañía gaucha cruz del sur reconocimientos a Emiliano Lali a Joaquín Zavala al caballo del destino del vasco Tegui al tropillero Julio Bendizábal montos especiales porotos Tegui en la hormiga Joaquín Zavala en el destino Emiliano Lali en el recero clasificación para Jesús María 2024 en las tres categorías clina grupa y bastos anima Marcelo Pellejero Maxi Parada Diana Díaz Payadores Leandro Lemos Nahuel Hermosí Capataz de Campo Joaquín Ostegui cierre con baile de la mano del grupo folclórico Regla de Tres y la F Chemendi Juan Carlos Predolini es uno de los tropilleros pioneros de Entre Ríos y la organización de la fiesta le entregó un reconocimiento a sus 44 años de trayectoria La idea era entregarlo en el campo de Gineteada hacer un reconocimiento a uno de los grandes tropilleros que tiene la provincia de Entre Ríos a ver aparte de haber tenido grandes reservados creo que nos ha marcado una historia no creo equivocarme de que es el primer tropillero que fue a Jesús María estuvo muchos años en Diamante haciendo de cabeza lo encontramos en la República Oriental de Uruguay y bueno 44 años con los caballos creo que no es poco no lo esperaba esto fue algo que me lo han hecho en escondido este te quiero agradecer a vos a tu mujer a Marita a mi mujer y a Club Central les quiero agradecer porque esto vale más que muchas cosas si vos decís que me lo merezco capaz que si fui el primero de Entre Ríos en ir a Jesús María tanto como tropillero he ido como delegado he andado en Brasil en Bolivia en Uruguay en todos lados así que bueno esto va a estar colgado en mi casa en un lugar especial porque le doy un valor grande porque primero porque me lo diste vos que sos un amigo y segundo porque la trayectoria también me lleva a esto y del pago de Guadaleguay de la gente del Club Atlético Guadaleguay Central de Pichón Magallán muchas gracias y nos vamos despidiendo con las cámaras de Gineteando agradeciendo y agradece también Marcelo Pellejero que tuvo la deferencia la comisión y Pichón Magallán de convocarme para la animación así que un pago más una fiesta más y un montón de amigos más el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online SeguroCell de Ruz Seguros llegamos a La Regueira el fogón de La Regueira que hace un lote de años que voy no sé cuánto está dentro de la provincia de Buenos Aires vigésima cuarta fiesta anual de las tropillas y novena fiesta provincial lo que estamos viendo es la verificación de los redomones de la prueba de rienda porque está en el lote de espectáculos importantes en octubre segundo fin de semana de octubre de todos los años usted sabe a dónde tiene que llegarse acá Marcelo Pellejero se lo está diciendo porque La Regueira porque el fogón de La Regueira los espera flamea la bandera argentina y el banderín Guillermo Memo García que es mi amigo y vive trabajando e inculcándole a sus hijos a Bautista y a Felipe la parte tradicional la parte de querer el fogón de querer nuestras tradiciones argentinas para que esto continúe es una forma de sembrar patria también organizado por el centro criollo del fogón y en adhesión al aniversario del pueblo gaucho de La Regueira de la localidad aquí están todos los hombres que embosalaron un potro para la prueba de rienda ¿de qué se trata esto? bueno, esto nació allá por el talar se desparramó por el Carmen de las Flores y por toda la patria hasta llegar a La Regueira también la prueba de rienda de 60 días de doma donde la organización sale a probar potros y los muchachos vienen a competir ese día por un premio importante con 60 días de doma esta parte es también gran parte del espectáculo de La Regueira con fogones en la noche con gran jineteada y con la final que ahora vamos a ver final de la prueba de rienda después del desfile de participantes es una muestra de lo que vamos a pasar el sábado que viene con la fiesta de La Regueira donde estuvieron las cámaras de jineteando y donde vamos a ver en este momento jugarse los tambores hay una bandera en alto que le va a voltear los hombres lo largaron de cabeza en la huella de los tarros realmente manejadores del caballo bien sentado en el recao escarbaron con las cuatro patas en la vuelta ahora a terminar la trenza y después la atropellada final esto es por eliminación el que llega gana el otro se tiene que ir en este caso va a quedar tercero va a quedar segundo vaya a saber pero el primer premio acá se lo lleva Mauro Durán el segundo premio para Adrián Ritter y el tercer premio para el Chato Durán se saludan los participantes en esta competencia gaucha en La Regueira en la fiesta del fogón en la fiesta de las tropillas en la fiesta de la jileteada y en la fiesta de la prueba de rienda o en la fiesta del domador también porque en cada una de las fiestas desparramadas por la patria argentina que hacen una prueba de rienda de 60 días de doma sin lugar a dudas están haciendo un homenaje al domador y este es un homenaje al domador un homenaje a este público gaucho que está aplaudiendo y es un poquito de lo que te mostramos de lo que va a venir la semana que viene La Regueira con su fiesta ya te conté que era la número 24 y que lleva 9 años como fiesta provincial y que cada segundo fin de semana de octubre acá La Regueira te espera con su fiesta la semana que viene te mostramos otro poco porque la semana que viene el sábado que viene volvemos por la pantalla del 9 te lo dice Marcelo Pellejero siempre Gineteando hasta aquí llegamos con el programa de hoy si te quedaste con ganas de ver más podes ingresar a nuestro canal de YouTube Gineteando TV para poder volver a ver este y todos los programas anteriores nosotros desde aquí te decimos que nos volvemos a encontrar el próximo sábado y si no donde haya un campo de gineteadas un mate y un rico asado chau hasta la próxima Chau